En el flash de hoy queremos contarles que comienza la preinscripción 2020 para los centros municipales de primera infancia. La misma se va a realizar del 7 de octubre al 15 de noviembre en las oficinas de educación del municipio, es decir en Casa Salvarredi, situada en calles Sarmiento y Bolívar. Los interesados deben acercarse con fotocopia de DNI del niño o niña y del grupo familiar conviviente, fotocopia de la partida de nacimiento, grupo sanguíneo, copia del calendario de vacunación y certificado de discapacidad en caso de poseerlo. Cabe recordar que el municipio cuenta con tres centros de primera infancia, el niño Jesús, el San Antonio y el que funciona en el SIC. Hasta acá llegamos con el informe de hoy, volveremos mañana. Gracias por ver el video.